Una empresa española está haciendo uso de la tecnología áptica, también conocida como el 3D táctil, para desarrollar un chaleco especial para disfrutar de los videojuegos. Este dispositivo permite una mayor inmersión en los juegos de realidad virtual, permitiendo a los usuarios que disfruten de sensaciones físicas. Sus creadores aseguran que el aparato cuenta con aplicaciones potenciales en campos como la educación o la concienciación social. Tenemos los detalles. Gracias a este nuevo chaleco de tecnología áptica, los jugadores pueden sentir los objetos digitales impactando contra ellos, o incluso de arañas subiendo por sus espaldas. El dispositivo ha supuesto todo un descubrimiento para los aficionados a los videojuegos acostumbrados a la inmersión visual. Golpes, disparos, y lo más increíble es eso. No solo estás sintiendo frontalmente, sino que en la espalda también, entonces a lo mejor estás jugando y sientes que por detrás te pasa algo, entonces es súper impresionante de vivirlo. Te giras, golpeas, te giras, disparas y sientes por dónde te están disparando. Porque muchas veces cuando juegas un videojuego de un shooter, de disparo, y te están disparando por otro sitio, sabes que te están disparando, pero no sabes de dónde. Empezaron con el sonido, a implementar el sonido 360, que ya más o menos escuchaba de dónde venían los disparos, pero con esto ya es impresionante porque sabes que te han dado en el costado derecho y te tienes que girar corriendo porque si no al final acabas muerto. Entonces yo creo que la experiencia también mejora y tú como jugador mejoras. Este chaleco ha sido creado por la empresa Owo Game, ubicada en la paradisíaca ciudad de Málaga. La compañía se une a un creciente número de desarrolladores que intentan trasladar las sensaciones en el mundo de los videojuegos. Este dispositivo enalámbrico replica más de 30 sensaciones diferentes, desde el tacto del viento hasta el levantamiento de peso. El chaleco de tecnología áptica es único porque puede recrear sensaciones físicas basadas en la electroestimulación muscular. El usuario puede sentir lo mismo que el personaje del videojuego. Podemos transferir el mundo digital a la realidad. Se espera que el chaleco se ponga a la venta a principios del presente año, a un precio que oscila entre los 400 y los 450 euros. El dispositivo puede ser controlado mediante una aplicación móvil y los jugadores pueden calibrar la intensidad del mismo. Este aparato es compatible con ordenadores, móviles, consolas y juegos de realidad virtual y funciona en sistemas operativos iOS y Android y en sistemas de Nintendo y Sony. CGTN, en español.